Desde el año 1988, en donde a través de una militancia de izquierda, empecé a trabajar en favor de los más vulnerables. Lo hice de una manera totalmente sumergida en una revolución de América Latina. Estuve vinculada al movimiento armado Alfaro Vive, que estuvo totalmente relacionado con el Ejército de Liberación Nacional. Soy la comandante Manuela, que entregó las armas en 1992. Fui exiliada política desde el año 1988 hasta el año 1990 en España, en donde obtuve la ayuda del gobierno español para poder continuar mis estudios y para poder regresar al Ecuador, no solamente ayudándome emocional y psicológicamente luego de la tortura de la que fui objeto, sino también como una profesional lista para apoyar a mi país. En el año 1990, regreso al Ecuador como asesora del ministro de Educación y inmersa en el proceso de educación, empezamos una gran campaña para ir generando a nivel educativo y a nivel de salud una gran revolución de izquierda. Empezamos a meternos en el ámbito educativo, en el ámbito cultural y en el ámbito político, liderando diferentes procesos entre los cuales estaba fundamentalmente destinado a generar una discriminación hacia el varón, un empoderamiento de la mujer, pero también una salida de la iglesia dentro de los procesos, tanto sociales como educativos. Esa fue nuestra meta como grupos de izquierda. Nos tomamos las escuelas, nos tomamos los colegios, nos tomamos las organizaciones civiles, nos tomamos los sindicatos, pero además generamos procesos en donde la división de clases fue nuestra lucha fundamental. Hombres contra mujeres, niños contra adultos. En el año 2000, luego de 1990 al 2000, empiezo a trabajar como consultora en el 92 de Conlas Armas y como consultora de las Naciones Unidas, gano una licitación con términos de referencia totalmente establecidos para ser la ONG responsable en un convenio tripartito entre el Ministerio de Salud, como el gobierno ecuatoriano, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Corporación Educativa CIDED, de la cual yo soy la representante legal hasta el día de hoy. Un convenio de 6 millones y medio de dólares que ingresaban al país con el objetivo de desarrollar proyectos de salud sexual reproductiva en el Ecuador que tenían como destinatarios. Hacer que los maestros entreguen y difundan la anticoncepción en los adolescentes, que las organizaciones de mujeres empiecen a trabajar sobre el tema del aborto y además empecemos a trabajar en el ámbito de salud, la exclusión de los padres de familia en la toma de decisión de los derechos en función del cuerpo de los niños. Es decir, que los niños tengan acceso a la anticoncepción sin conocimiento de los padres de familia en donde los médicos tenían que entregar anticoncepción y eso debería darse a través de las escuelas, cosa que hoy ya es una realidad en la mayoría de escuelas y colegios. Todo esto estaba encaminado a generar un gran recurso económico no solamente para las Naciones Unidas sino también para las farmacéuticas que nos estaban a nosotros financiando. Y lo tengo que reconocer con mucho dolor y mucha vergüenza. Nosotros sabíamos perfectamente y todos los técnicos y todos los consultores de las Naciones Unidas sabemos claramente que nuestros fondos, que nuestros sueldos, que nuestros contratos, que nuestros proyectos están totalmente financiados por farmacéuticas y dependen exclusivamente de la venta que nosotros hagamos para seguir financiando nuestros proyectos. Un ejemplo clarísimo de eso es que de un proyecto de 6 millones y medio de dólares en 4 años logró el éxito de recaudar, y hasta el día de hoy ustedes lo pueden encontrar en cualquier informe de las Naciones Unidas, Ecuador vende un promedio de 1 millón y medio de dólares mensuales en anticonceptivos. Por eso es un negocio la implementación de las políticas de salud sexual reproductiva en todos los procesos y en todos los estamentos. Ustedes dirán, ¿y qué fue lo que hizo que nosotros nos demos para atrás? En el año 2004 nosotros somos técnicos, nosotros evaluamos proyectos, nosotros sistematizamos proyectos. En el año 2004 se hizo la primera evaluación de los proyectos de salud sexual reproductiva en Santiago de Chile, organizado por el Ministerio de la Juventud del Gobierno de Chile. En ese gobierno se dijo claramente que más del 50 y pico por ciento de mujeres estaban en la zona urbana con conocimiento y usando anticoncepción, estaban en la zona urbana el más del 70 y más del 53 por ciento de jóvenes adolescentes tenían conocimiento del uso de la anticoncepción a través del sistema educativo. El resultado, ¿cuál fue? Que antes de aplicar el proyecto, y ustedes pueden pedir el informe y les sugiero que ustedes como senadores lo hagan porque tienen toda la potestad de hacerlo, pidan el informe de antes del año 2000, cuál era la realidad de salud sexual reproductiva de los jóvenes en Argentina y después del 2015, ¿cuál es el resultado? Yo se los voy a adelantar. Los proyectos de salud sexual reproductiva, en donde exclusivamente están basados en la entrega de anticoncepción a adolescentes, quintuplicaron el embarazo adolescente. Antes de la entrega de estos proyectos, los jóvenes iniciaban su vida sexual entre los 17 y 18 años. Actualmente en América Latina, el inicio de la vida sexual de los jóvenes está entre los 12 y 13 años. Se han quintuplicado las enfermedades de transmisión sexual. Antes teníamos un promedio de 5 enfermedades de transmisión sexual. Son informes de las Naciones Unidas. Antes teníamos 5 enfermedades de transmisión sexual en América Latina. Hoy existe un promedio de 30 tipos de enfermedades de transmisión sexual. Antes teníamos enfermedades de transmisión sexual exclusivamente a nivel genital. Hoy las enfermedades de transmisión sexual han mutado a nivel oral, a nivel anal y a nivel genital. ¿Por qué? Por el tipo de relaciones sexuales que estamos impulsando a los jóvenes a tener, en donde el cuerpo es un objeto. Al haberse quintuplicado el embarazo adolescente, viene la siguiente parte que es, yo ya no quería tener un bebé, entonces tengo que ver mi abocada a ver una alternativa frente a eso. Y empieza automáticamente la campaña de aborto seguro. ¿Cuál es el beneficio de esta campaña? Se los voy a decir. Yo como Naciones Unidas vendía anticoncepción a los países a través del Ministerio de Salud Pública. Traemos preservativos a 10 y 12 centavos de las farmacéuticas de la India y la vendemos en nuestros países en América Latina a un promedio de 25 y 30 centavos. Traemos pastillas abortivas, y ustedes pueden revisar las páginas web de aborto seguro y de las comadres que son quienes difunden el aborto químico aquí. Lo venden a través de internet, lo difunden en todos los canales, inclusive a nivel telefónico, y ellas entregan aborto químico que traen de la India a 4 dólares el paquete de pastillas y acá ustedes lo van a encontrar a 12 y 14 dólares. Si ustedes entran a la página aborto seguro, las comadres en Argentina, ellas les indican a las jóvenes inclusive cómo abortar y es tan escalofriante lo que ustedes van a encontrar en esa página que inclusive les dicen cómo colocarse las pastillas, cuántas pastillas tomarse, cuántas introducirse a nivel del conducto vaginal, y luego les dicen, una vez que te has tomado las pastillas, vas a sentir un dolor que es insoportable. Muerde una toalla para que aguantes el dolor y empieza el proceso de puco. Si empiezas a llenar más de dos toallas higiénicas en el proceso de una hora, te recomiendo ir al médico, pero no les digas que te tomaste la pastilla. Por eso es el aborto coincidencial. ¿Cuánto ganan en cada pastilla? Ganan más del 100% por pastilla. Entonces, ese paquete que están en este momento vendiendo de manera clandestina, lo van a pasar a vender de manera legal. Es un negocio al 100%. Yo te vendo la anticoncepción, te legalizo el proyecto, difundo a través del Ministerio de Educación. Los maestros son los únicos distribuidores de farmacéutica que nos ganan un centavo de los productos que distribuyen. Entonces, como yo ya te vendí la idea de que el embarazo es un problema, de que el embarazo es una situación difícil, yo automáticamente te vendo la idea del aborto seguro. Capacito a los médicos. ¿Saben quiénes capacitan los médicos para realizar aborto seguro en América Latina? El Fondo de Población de las Naciones Unidas. ¿Saben quiénes van a recibir capacitaciones sobre cómo manejar leyes en el aborto seguro? Averigüen cuáles han sido, quiénes han sido los diputados, los senadores que han recibido capacitaciones de las Naciones Unidas. ¿En dónde? Yo hacía eso. Les entregábamos la ley, el proyecto de ley a los diputados, a los senadores que nos interesaban.